¿Qué es el Ministerio de la Unión Europea? Porque hay muchas cosas que se pueden revisar globalmente en los acuerdos de la Unión Europea con Marroco. Lo que espero es que los buenos propósitos que ha anunciado hoy en el Parlamento, esa simpatía que dice que tiene con Canarias, no sea solo porque estábamos en el preámbulo de la Navidad, sino que sea de verdad, ¿no? Y si es de verdad, pues el Gobierno de Canarias tendrá la mejor de las disposiciones para tratar aquellos asuntos que son de interés general para Canarias y a los que ha hecho el referencia. Por ejemplo, la reforma del régimen económico fiscal, donde ha mostrado su disposición a negociar con el Gobierno de Canarias esa reforma, por una parte que incluya el cumplimiento de los aspectos actuales que no se están cumpliendo y por otra parte se incorporan aquellas mejoras que son necesarias para generar empleo o asuntos como a los que se ha referido, de que su Gobierno va a cumplir con Canarias en que la inversión media que se lleva a cabo en el archipiélago es la del Estado. Vamos a estar atentos y en disposición de poder tener una relación respetuosa y leal con el Gobierno de España. Me parece también interesante el apunte que ha hecho con respecto a las tasas diferenciadas en los aeropuertos canarios, que es otro marco importante, así como la conectividad de Canarias con el exterior especialmente en todo lo referido a la necesidad de comunicarnos más y mejor con África o con el África Occidental que es un espacio que debe de ofrecer oportunidades a las empresas y profesionales canarios y al propio tiempo convertir a Canarias en un suministrador de servicios para el África Occidental. En Madrid por tres ocasiones distintas, en 12 años, pues tuve oportunidad de escuchar a quienes iban a ser investidos presidentes del Gobierno de España y por televisión otras tantas veces. En general en estos debates siempre hay la mejor de las disposiciones. No suele uno encontrarse un presidente del Gobierno de España que diga que no entiende los problemas singulares que tiene Canarias, porque es absurdo, porque Canarias es una realidad diferente, es una realidad geográfica que está muy alejada del continente y que necesita unas medidas políticas, legislativas y económicas diferenciadas. Eso es de sentido común y como es de sentido común todos los presidentes de España lo entienden. Ahora bien, lo que hace falta es que lo cumplan, que eso lo que entienden se traduzca luego en realidad. Yo espero que, insisto, que la buena disposición que ha mostrado hoy, el buen propósito que ha mostrado con los temas de Canarias, pues sea una hoja de ruta que nos permita a ambos gobiernos, al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias, trabajar codo con codo, porque en definitiva lo que esperan los ciudadanos es que se les resuelvan sus problemas. Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista Canario, junto con Amayur y el PNV, se han abstenido. El por qué la abstención y no el voto en contra. El Rajoy atendió a los asuntos que planteó el grupo, los diputados nacionalistas canarios, entró en los asuntos, mostró disposición a hablar sobre ello. Esa disposición a hablar sobre ello merecía la abstención y no el voto a favor porque ahora falta la concreción de esos compromisos. Pero ha mostrado disposición al diálogo y nosotros hemos dicho que tenemos la voluntad férrea de entendernos con el Gobierno de España, sea quien sea el Gobierno de España, pero entendemos que debe haber disposición al trabajo conjunto, al respeto y a la lealtad institucional.